Hola amigos de Loca Pasión, soy Ayrin Gambin, actriz de profesión de la Academia Superior de Artes de Bogotá y hoy estoy aquí para contarles un poco de mi vida. Ayrin Gambin es una actriz oriunda de Montería, soy costeña, llevo 15 años aquí en Bogotá y dedicándome a la actuación y a gozar la vida, esta vida loca, esta ciudad loca. Bueno, desde pequeñita mi papá era el director del grupo de teatro del colegio donde estaba y desde ahí se me dio la loca idea de decir, no, me voy a Bogotá a estudiar. Efectivamente me matriculé en la universidad y duré 5 años estudiando, me gradué hace 10 y aquí estoy actuando, trabajando y haciendo cosas divertidas para la gente. En este momento estoy en la luz de mis ojos, es un proyecto de Dramax para RCN el año pasado estuve en sala de urgencias, comando élite, los graduados, he hecho cortometrajes universitarios, hice una peli hace dos años en la ciudad de Montería justamente con un director monteriano, Adamelón Quintero y he hecho muchas cosas, fotografía, protocolo, de todo lo que se me ponga en el camino. En mi caso voy a hablar de mí y de mi familia, las mujeres de mi familia, la cocina, nos encanta cocinar. Una de las cosas que me gusta desde pequeñita que mi abuela me enseñó, mi mamá me enseñó y ahorita estoy como en la onda de cambiar la alimentación, mejorar los hábitos de alimentación, por salud, también por mis hijas, por mi familia, entonces por eso estoy como inventándome nuevos menús para mi alimentación diaria. Bueno, yo tengo, hace dos años empecé a practicar ciclomontañismo y iba con frecuencia a patios, mucho de día de por medio, pero el año pasado paré, me tuve un viaje, me fui, me ausenté un buen tiempo aquí de la ciudad, paré y este año estoy retomando otra vez con el ejercicio, volver otra vez a patios, andar en la bicicleta y aquí con David, que es mi entrenador y que estamos otra vez empezando a que me ponga en forma, vamos a ver cómo arrancamos el resto de lo que queda del año. Estas, algunos para los que no saben, son varias disciplinas del arte marcial, donde se reúnen todas y la idea es trabajar todo el cuerpo con el peso mismo y poder quemar muchas, muchas calorías y mantenernos en forma. La mente, yo creo que cuando uno libera su mente, está tranquilo, las cosas fluyen, la energía fluye, uno es más, es más armonioso. Creo que el ejercicio, más que una condición física, es una condición mental y para eso le sirve muchísimo a uno en la vida diaria, pues para mí, lo hablo personalmente. personalmente.